Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié No me llames que mi número cambié No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamen un 800, suádate No me vuelvas a llamar Acabo tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorre apagándome así Rata de dos patas, lo digo paquita, un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa, diablo tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, que hasta bote ese lunar De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres no te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's baby OV on the drums Q Q Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.